Yo cuando llegaba a casa, sufría el problema, lo lloraba, lo pensaba y el problema terminaba. Sí que era una diana fácil para los chicos mayores del cole. Más de una vez me han preguntado, joder Sebas, ¿por qué te huele tanto la aliento a po... Y bueno, y pasarlo mal en las duchas porque todo el mundo te señala o eres objeto de burlas en ese momento, que es como un entorno súper violento, ¿no? Yo sentía al final que no podía ser yo, que no podía decir que me iba realmente con mi novia. Sentía que le cambiaba la versión a mi madre. Y le llamé que le quería decir algo y me acuerdo que se lo conté como si le estuviera contando algo malo, algo que había hecho mal. Me ha afectado porque no me he encargado de mí, sino de lo que el resto esperaba de mí. Pues quizás me he confundido como madre. Yo no sabía yo nada de todo esto. Lo siento. Sí que es verdad que yo tenía olvidada esta parte de aquí. Probablemente porque mi mente la haya querido esconder. ¿Y si las conversaciones más importantes fueran las que nunca existieron? Guau, menudo teaser acabamos de ver. Lo que nunca te dije. Empezamos fuerte hoy el programa y es que hoy nos acompaña el director de este cortometraje, lo que nunca te dije, que es Sebas Molás. Sebastián Molás, a quien saludamos ya. Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Caliño, chaleón. Muy bien. ¿Nos has hecho llorar con este documental? Bueno, lo he hecho con esa intención también, que la gente se emocionara y que fuera un trabajo emotivo, que no se nos quedara en un mero trabajo de fin de grado. Y yo creo que ha calado en la gente, yo creo. Pues objetivo conseguido, porque a mí ya me avisaron, yo tenía el ojo medio maquillado y tuve que volver a empezar. Sí, hay que tener cuidado cuando verlo. Bueno, ya han visto ustedes el teaser, es un cortometraje con contenido LGTBIQ+, en el que se cuentan una serie de experiencias de un chico gay que es Sebas, una chica trans y una chica lesbiana, bisexual en este caso. Y bueno, pues la verdad es que es curioso porque tiene como tres partes. Una primera parte donde se entrevista al protagonista, otra segunda parte donde se entrevistan a los padres de estos protagonistas y una tercera parte donde se juntan los dos y es donde se produce el choque. Me costó mucho pensar cómo iba a organizarlo porque, claro, todo lo que quería hacer es que ocupara el menos tiempo posible para también los entrevistados y todo. Y al final decidí organizarlo así y yo creo que ha sido como un punto muy fuerte. Encima tenía que durar solo media hora y cada entrevista igual me duraba una hora o incluso más. Y acotarlo todo a eso ha sido difícil, pero yo creo que ha quedado bastante bien. Estoy muy contento con el resultado. Y el dividirlo así también se ve como bastante bien como cada parte, como expresa cada uno lo que quiere decir. El cortometraje se estrenó hace unas semanas, ¿no? Por el orgullo. Eso es justo. ¿Cómo surge la idea de producirlo? Pues fue porque yo estudié la carrera de comunicación y ya tenía que hacer el trabajo de fin de grado y se me ofreció la oportunidad de hacer un cortometraje. A mí me parecía demasiado ambicioso, pero al final le eché para adelante. Y nada, empecé a pensar en idea. Yo todo el rato sabía que quería hacer algo de temática LGTB. Y al final se me ocurrió hablar con los padres porque era así que es verdad que nunca he visto algo así en YouTube y he estado mirando otros cortes así. Y no se trata como mucho este tema. Y al final hice una lluvia de ideas y surgió el tema así. Por cierto, valentía también por parte de los protagonistas. Porque, claro, abrirse en canal ante el público es algo que, bueno, te expones, te abres, cuentas tu vida y eso puede volverte quizás de una manera no tan agradable como muchos se pueden pensar. O sea, ha sido como un proceso difícil también, sobre todo estar en el plato y también el ver las otras entrevistas porque al final también estábamos ahí todos viéndolo y era bastante duro verlo. Y sí que es verdad que tuve que antes entrevistar, bueno, a Naya y a Salma, les tuve que entrevistar antes aparte porque para que se prepararan también qué preguntas les iba a hacer y sobre qué temas íbamos a hablar para que también yo conocer la historia y que fuera todo como más fácil todo. Pero ha sido difícil. Y sobre todo el reencuentro cuando ven en el iPad las imágenes y todo. Se tratan diferentes temas y uno de ellos en concreto muy duro que es el tema del bullying. O sea, habláis del bullying que sufristeis en el cole. Cuéntame un poco antes cada día. Pues además yo creo que en este tema concretamente que Salma, sobre todo Salma y yo, que no hemos sufrido bullying como tal en el cole, o sea, yo no he sentido que haya sufrido bullying, pero que sí que estos comentarios que al final, o estas situaciones que al final uno tras otro pues al final van creando una mochila que uno tiene que cargar con ella y que encima lo cargas tú solo porque no se lo cuentes a tus padres o a tu madre. Hombre, me acuerdo de una frase en concreto que tú dices que me voy a decir ahora, pero no sé si eso se puede catalogar como bullying, pero vaya. Sí, sí. Es un poco... Para el que no lo haya visto, vamos a decirlo suavemente. Lo que le decían a este pobre muchacho es a ver si la boca le olía a pene. Bueno, usan otra palabra, pero básicamente es eso. Encima era como, o sea, de verdad que era muy pequeño cuando me lo decían y yo no entendía a qué viene el comentario y lo entendía a los años por qué me lo decían. Entonces yo en el momento cuando me lo decían, pues no sé, yo lo he comentado con mis amigas y no sabía. Y luego cuando los años y que encima seguía viendo a esos chicos en el cole, o sea, me entró como, no sé, como un sudor frío de decir, ¿cómo puedo decir eso a un niño tan pequeño? Esto entiendo que complica también la aceptación de tu orientación sexual, porque de eso también habláis en el documental, la aceptación, ¿no? Además, el momento en el que, bueno, por lo menos por mi parte, en el que yo salí del armario, yo a mi redorno que tenía nadie que estaba pasando por la misma situación. Y eso sí que fue que se complicó bastante. Sí que es verdad que mi familia nunca han tenido problema con eso y nunca han hecho comentarios raros, o sea, no he tenido problema con eso, pero al final, uno llevarlo solo también cuesta, cuesta bastante y bueno, al final, todo eso te hace más fuerte también, la resiliencia. En ese sentido, me parece bastante duro el testimonio de Naya que comenta que igual a día de hoy ya no hubiera llegado a operarse o no tan pronto. Hablamos de la chica trans, digo, para la gente que no ha visto. Ella lo dice en el corto que, claro, antes, sobre todo, o sea, 10 años atrás, que el hecho de ver una mujer trans tiene que ser una mujer completa, porque no cabía en la cabeza de la gente que una mujer pudiera tener pene. Sí, lo que creemos que pareciera ser una mujer completa. Claro, claro, eso es. Entonces, que a lo largo de los años se ha dado cuenta y que es algo que quería además decir en el corto, que decía que yo quiero decir esto porque quiero que las generaciones de ahora entiendan que esto puede ser así y es una realidad. Eso es, eso ha cambiado, menos mal. Sí, sí, y por eso dice que igual lo hubiera esperado más, porque encima la operación, pues, todo el proceso es muy duro y no solo lo que es físicamente, pero emocionalmente todo lo que lleva adentro también es un proceso difícil. Proceso difícil también entiendo que fue encontraros con vuestros padres, con tu Aitá y con las amas de tus dos compañeras en el documental. ¿Cómo fue ese choque en el que ellos ven la entrevista que vosotros habéis hecho previamente, la ven ellos y cambia un poco la percepción de lo que ellos habían vivido durante tantos años con vosotros? Joder, pues, además, todo lo que pasa en el corto, o sea, es totalmente real porque ellos no sabían a lo que iban. Justo dos minutos antes les dijimos qué es lo que iban a ver y fue como tú coger aire y ver y él estar ahí. A mí me entraba mucho la risa, pero era una risa muy incómoda porque nunca había visto así a mitad, encima hablando sobre un tema tan delicado que había pasado con yo, que cada uno también pasa lo suyo y que cada uno carga con la mochila, pero al final que lo escuche a alguien tan cercano y a una persona que quieres un montón, cuesta verlo y cuesta digerirlo. Y Salma también, bueno, es que los tres lo pasamos bastante mal en ese momento, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Se ven en ocasiones a los Aitás que a veces se piensan que han actuado bien. Igual en algunos comentarios, por ejemplo, con Salma, sobre todo, que hacía comentarios y que en realidad a ella leerían. Claro, a ella lo explica en el corto también que al final por intentar quitarle hierro al asunto, pues haces como esos comentarios. Existes, ¿no? Existes para hacer ver a tu hija que todo está todo bien, que te lo estás tomando a broma, pero en una situación así en la que tú te estás abriendo un canal que le estás expresando algo a tu madre, pues en ese momento no venía a cuento de esos comentarios y que además tampoco sabes cómo va a reaccionar la otra parte y todo. Al final, pues no sé, eso también. Pero hablemos del caso concreto tuyo, cuando te juntas con tu padre, porque es curioso, porque tú tenías miedo de contarle que eras homosexual y sin embargo cuando tu padre lo ve se queda flipado diciendo pero ¿cómo no me lo contaste? Si a mí me da igual. Yo lo que quiero es que tú seas feliz. Al final, o sea, desde en todas las películas y todo, yo creo que vemos como esa figura paterna como que siempre es como más difícil hablar con esa persona y yo creo que por ese estigma que existe también cuesta más y aparte, pues lo que vemos en las noticias, lo que vemos en esto, pues al final no ayuda tampoco a que... Que siempre como que tira más, tiro más a contárselo a mi mamá en vez de a mi etapa por ese estigma y por ese estereotipo que queremos. Si nos permites, vamos a poner el fragmento ese en el que hablas con tu padre porque yo creo que una imagen vale más que mil palabras y así también les dejamos una pildorita para que la gente vaya a YouTube y vea el documental entero. Vamos a verlo. En un momento tienes todos los miedos, tienes miedo al rechazo, tienes miedo a excepcionar a tu padre, a que... no sé. No, cariño, no. Conmigo no es... vamos. Creo que me conocías y... Nada más que decir. He tardado cinco años en contárselo a mi etapa cuando ya tenía pareja. Ahí fue la primera vez que realmente se enteró por mí porque yo antes no le había dicho nada. Pues ya sabes, no tenías por qué haber tenido miedo porque no había por qué. No había por qué. Sí que era una diana fácil para los chicos mayores del cole. Más de una vez me han preguntado, ¿Por qué te huele tanto el aliento a polla? Sí que me afectaban. Me empezó a amenazar. ¿Cómo que eres maricón? No sé qué. Me pegó un empujón. Yo en ese momento temí bastante por lo que me podía haber pasado. Fue algo que lo recuerdo bastante mal. No sabía que te había pasado todo eso, Sebas. No lo sabía. No lo sabía. No hay nada de todo esto. Lo siento. Ahora que hemos visto el fragmento de Laita, ¿cómo te sientes al ver a Laita que se pone así? Me cuesta. Sí que es verdad que al editarlo y todo lo he visto un montón de veces. Ya me he inmunizado. Pero cuesta. Cuesta verlo. Y bueno, sobre todo para él, que cuando salió el corte yo no se lo enseñé hasta que lo terminé. Y él me decía, lo tenía que ver cinco veces para poder verlo bien, porque me cuesta un montón volver a escuchar las palabras y verme a mí así también de esa manera y todo, cuesta verlo. Y a mí eso es lo que más me dolía en ese sentido de decir... No sé, al final. Bueno, pero también es una manera de sincerarse, ¿no? Este tipo de comentarios, de alguna manera ese feedback es bueno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido el resto de comentarios de gente que ha visto el documental, bueno, el cortometraje? ¿Qué te dicen? La verdad que el recibimiento ha sido maravilloso. Un montón de mensajes, sobre todo en Instagram, que me han llegado. A mí lo que me parecía muy reconfortante ver cómo la gente le ha ayudado y sobre todo la gente que lo veía con sus padres o con su madre. Era como que las ha ayudado a luego tener una conversación después de ver el corto. A decir, yo te tengo que contar esto. Yo tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado a ti? O cuéntame. Y yo creo que eso es al final también el objetivo del cortometraje. Y, bueno, sobre todo también para la gente que no es del colectivo, que también pasa estas situaciones, aunque no sean sobre estos temas tan concretos, pero bueno. Es súper importante. Puede ayudar a muchísimas personas. Así que... Gracias, muchas gracias. Nuevos proyectos. ¿Te vas a meter en alguno más? Porque a mí me ha chivado un pajarito que algo ya tienes por ahí dando vueltas. Bueno, a ver. Sí que es verdad que ha sido como un proceso muy largo, muy difícil. Y al final también era un trabajo de fin de grado. Y ahora todo lo que haría, no lo haría sin la ayuda de la universidad también. Pero viendo el buen recibimiento que ha tenido y lo bien que ha sentado en la gente, sí que me gustaría seguir haciendo cosas, la verdad. Y quién sabe. Bueno, en cualquier caso, vamos a dar las gracias también a toda la gente que te ha ayudado. Algunos de los que estuvieron en el equipo están detrás de las cámaras viendo cómo te realizamos esta grabación. Así que, bueno, igual una mención también de ellos. Sí, sí, por supuesto. O sea, no hubiera sido posible haber hecho el proyecto sin David, sin Manol, sin Rubén y sin las personas que salen delante de las cámaras, que son los protagonistas, a Idoia, a Naya, a Raquel, a Salma, a Milita, por supuesto. Y, o sea, sin duda que ellos me han ayudado un montón y que, nada, estoy eternamente agradecido por todo lo que ha sido. ¿Y el corto tienes pensado llevarlo a algún concurso? ¿Algún tipo de...? Lo he presentado a dos concursos de la universidad, pero sí que estoy mirando otros sitios y que, bueno, sí que es verdad que te piden como muchas cosas que también es un corto como muy amateur porque ha sido hecho en casa y con las cámaras que tenía en casa, en el plató que tenía a mano. Entonces, como bastante difícil también y sí que me da un poco de síndrome del impostor. Pues él no ya lo llevas, ¿no? Desde aquí te animo. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero sí, sí. Para que quien lo quiera ver está en YouTube, está en tu canal. ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues yo creo que, bueno, se puede encontrar, busca mi YouTube también, el nombre del título, pero yo creo que más fácil igual es meterse en Instagram y darle al link de, bueno, SebasMLS. Lo que nunca te dije. Lo que nunca te dije. Vamos a recordarlo para que se nos quede grabado a fuego. Lo que nunca te dije de Sebas Molás, Sebas Zorionac. Y sigue trabajando. Estamos ya desando ver el siguiente. Así que te dejamos hecho con ganas. Muchas gracias a vosotros. Gracias.